Yo la dobre hasta el fin del parís, yo no quiero irme sin una shorty, yo la dobre hasta el fin del parís, yo no quiero irme sin una shorty, yo no quiero irme sin una shorty. Decían serle cayoto como a Don King, se lo quito de la olla con X3, I don't know, I don't give a fuck a me clean, yo no me quité, me quité bling bling. Mijo esto es pa' la shorty NYC, que siempre han estado pa' Giri, es que tu sabes como soy a fuego a swing, andamos solos sin security, tenemos billetes sin piquete, sin pibu y billet manchepe, gasto una funda con ustedes mami, agarren el son pum nani, en la bailar que tengo calderón, no vengan alante DJ que tu eras un camón, y chapa loco, que lo mas que hay aquí son. Yo la dobre hasta el fin del parís, yo no quiero irme sin una shorty, yo la dobre hasta el fin del parís, 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 yo la dobre hasta el soy su papá y vive en todo el tumpatatá está malo está malo pero carajo se va a arreglar con el atabajo dímelo cantando como los gagos si pierdo pierdo y si gano gano y el chapa loco que es lo más que hay aquí son yo la logré al fin del parís yo no quiero irme sin una chari yo la logré al fin del parís yo no quiero irme sin una chari yo la logré al fin del parís yo no quiero irme sin una chari yo la logré al fin del parís yo no quiero irme sin una chari mato ella con tu fe sangre fría así a lo foque para mí quien mejor que yo mismo si mente maestro del beat de una movilito enfermo que cura me negó el cinturito y la puso dura la logré al fin del parís yo no quiero irme sin una chari yo la logré al fin del parís yo no quiero irme sin una chari yo la logré al fin del parís yo no quiero irme sin una chari yo la logré al fin del parís yo no quiero irme sin una chari yo la logré al fin del parís yo no quiero irme sin una chari yo la logré al fin del parís yo no quiero irme sin una chari yo la logré al fin del parís yo no quiero irme sin una chari yo la logré al fin del parís yo no quiero irme sin una chari yo la logré al fin del parís yo no quiero irme sin una chari